¡Lobo! Está en el mesón, el que se llevó entre los cascos a tu María. Si nadie lo conoce, ¿cómo es que tú sí? Él mismo lo dijo, y el tejón se acordó de él. ¿Cómo si hubiera sido fácil olvidar lo pasado? ¿Y ahora tú me sales con esto? ¿Os dijo que venía por ella? ¿Por tu María, Damián? ¡Lárgate! Si tú no te cobras lo de María, yo sí lo de Asunción. ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate!